Producción Eslavasori presenta ...1, spanning from 1838 to 1914, totaling 36 and a half years. First off, it was a literal generation, then those chosen for heaven, then back to the literal generation, then wicked people, and then back again to chosen for heaven. Señor Testigo de Jehová, abra su mente, piense y razoné. No se trata de cubrir el sol con la mano y pretender creer que el sol no existe o no está presente, pues el sol sí está a frente a usted. Las mentiras de la Watttower no se pueden esconder ni tapar. No se puede vivir engañado y menos dormir tranquilo con estas inconsistencias de la Watttower. Deje su fanatismo de lado y sólo pregúntese usted mismo lo siguiente. Puede estar la Watttower guiada por un dios enredado, indeciso, que da marchas y contramarchas en sus alimentos espirituales que supuestamente se hacen más brillantes. ¿Qué diría usted si utilizando su propio mapa le demostrarán que usted está yendo por la ruta equivocada? ¿Permitiría usted que su orgullo obcecado no lo dejara cambiar de rumbo para seguir el rumbo correcto y llegar a buen puerto? Le pregunto a usted, señor Testigo de Jehová, ¿por qué seguir empecinado en vivir una mentira cuando es mejor enfrentarla valerosamente y reconocer que uno fue engañado por una organización religiosa creada en 1879? Más valor tiene reconocer el error y enmendarlo, que persistir testarudamente y deliberadamente en la farsa. Sólo le solicito que usted piense y razone, tal como hicimos muchos ex testigos de Jehová que hoy vivimos libres de las ataduras de una falsa organización que se ha arrogado ella misma ser el único intermedio que Dios utiliza en la tierra. Es hora de partir para siempre de la Watttower y no volver nunca más. Gracias. Gracias.